Es mejor correr de día o correr de noche. Gatorade presenta Buenos Aires, Tokio. Dos hombres, uno corriendo de día, el otro corriendo de noche. Enfrentados en una carrera, en el mismo momento. Desafío Day vs Night. 4 de diciembre, 8 a.m. Buenos Aires, 8 p.m. Tokio. Presentado por las ediciones limitadas Day and Night. By Gatorade.